hola bienvenidos a razón pública al aire estamos de nuevo con ustedes y estamos muy bien acompañados hoy porque vamos a hablar de un tema del que se está hablando mucho aunque no necesariamente sea lo que se está hablando hoy porque lo que se ha hablado hoy quizás ya mañana no se esté hablando en fin esto cambia tanto pero si se ha venido tocando de manera reiterada hasta el punto de preguntarse uno si es que está alborotado el racismo en colombia o es que está muy activo el tema del racismo en colombia y tenemos invitados desde distintas partes está desde esto en este momento con nosotros katy romana ya es comunicadora social y periodista de la universidad javeriana de bogotá doctora en antropología y comunicación de la universidad rovira y vicili es docente de la universidad tecnológica del chocó y lideró la creación del primer programa de comunicación social y periodismo en el departamento del chocó en indianápolis está ana maría ferreira literata y magíster en literatura de la universidad javeriana magíster doctora en literatura y estudios culturales de la universidad de georgetown y actualmente es profesora del departamento de lenguas y estudios interculturales de la universidad de indianápolis donde enseña e investiga sobre américa latina el doctor pastor murillo es abogado de la universidad autónoma de colombia especialista en análisis de problemas sociales con enfoque de derechos de la universidad de rioja y en derecho ambiental de la universidad inca doctor honoris causa actualmente miembro del foro permanente sobre los afrodescendientes de las naciones unidas y consultor independiente por eso les decía que estamos bien acompañados y desde todas partes doctor pastor voy a empezar con usted está de moda conservado el racismo o de moda el tema del racismo que opina darío primero muchas gracias a razón pública por la oportunidad creo que es muy oportuna esta conversación indudablemente la cuestión de racismo en colombia hoy se encuentra en el debate público en la agenda pública y particularmente bueno ha venido en ascenso desde la campaña presidencial anterior y se ha exacerbado luego de la elección de la vicepresidenta francia márquez que ha sido objeto de múltiples ataques racistas en mi opinión ello obedece a una acción política dirigida a una instrumentalización política del racismo no creo que sea el sentimiento como tal de los colombianos sino una autoriza una utilización política de racismo porque de hecho la sola elección o la elección de francia márquez como vicepresidenta de la república es un indicador en mi opinión muy elocuente de cómo la conciencia antirracista en colombia ha avanzado de manera que parece pues un momento poco paradójico contradictorio en sí te lo que se siente si lo que pudiera señalar es que el tema está en la agenda pública en virtud a estas dos circunstancias de un lado pues el fenómeno político de francia márquez y de otro lado la de la utilización política de racismo como una estrategia orientada a minar su posición actual quiero invitar a quienes nos empiezan a ver y escuchar a que expresen sus opiniones a través de este chat que está abierto aquí en esta conversación los invitados seguramente si ustedes quieren hacer de comentarios o preguntas las responderán kati y romana usted como como ve esto estamos es por circunstancias políticas que hablando tanto de esto o es porque se está despertando un sentimiento o una actitud racista en colombia bueno bien lo señalaba el doctor pastor con respecto a hablar de que son momentos políticos en donde la sociedad colombiana pone sobre la mesa pone de relieve de alguna forma algunas prácticas que hay que hacer una revisión de orden histórico no yo siento que hay que mirar los discursos un poco los discursos que han imperado en el contexto colombiano para hablar de racismo y de esa posición de unas élites o de la élite colombiana dejarla en evidencia a la luz a partir de lo que es un clasismo la misma desigualdad social y obedece de acuerdo a algunos actores a lo que se conocen como dos imágenes arquetípicas que fueron construidas en el marco de todo este proceso de esclavitud y que de alguna manera condicionan lo que son las relaciones sociales en la actualidad estamos hablando de dos elementos sustanciales el primero tiene que ver con la demonización de la población afrocolombiana y estamos hablando de esa condición también de a historicidad que tenía o que tuvo gran peso en los principios o en el comienzo de cuando empezamos a hablar de las comunidades con el territorio que fueron traídas en calidad de esclavos a este contexto colombia evidentemente es una sociedad que le cuesta aceptar la diferencia no es tanto desde el componente jurídico como ya lo conocemos nosotros declarado en el marco de la constitución política en 1991 como una nación jurídica y multicultural donde nos quedamos precisamente en ese reconocimiento de la diversidad en la aceptación pero hay unos retos importantes o unas contradicciones mismas en esa dinámica multicultural que desembocan o que nos traen como resultado lo que son dinámicas etnocéntricas exclusión la misma desigualdad que el hecho de que en estas dinámicas del poder que se han establecido que de alguna manera privilegian a unos actores sobre otros pues estamos en una situación en donde mujeres en donde la diversidad étnica hoy está irrumpiendo con esos discursos con esos estereotipos que históricamente se construyeron el solo hecho de que una mujer negra que ha venido de unas condiciones que no han sido privilegiadas que viene de unas condiciones de lucha importante pues es darle voz a un problema que ha permanecido en su contexto y visibilizar un problema que ha limitado de alguna forma la participación de las comunidades en los escenarios de poder y de interés yo siento que en este sentido la población colombiana tiene un red importante en el marco de no quedarse solo en el reconocimiento sino avanzar hacia una sociedad intercultural en marcar en la integración obvio pero también en una integración donde no hagan unos actores unos sobre otros sino que hay una relación más de orden civil. Katy bueno estamos teniendo dificultades con la imagen la estabilidad de la imagen y el sonido de Katy desde Quibdó esto es parte precisamente me decía ella de la deuda histórica que hay con este departamento la conectividad tal vez nos vamos a quedar sin su imagen Katy para mejorar la posibilidad del sonido y después lo resolveremos por edición pero no nos vamos a quedar sin su voz vamos a quedar un momentico sin su imagen en vivo voy a ir con Ana María Ferreira ella está en Indianápolis como les decía y hemos hablado del tema racismo enfocado a un personaje de raza negra vicepresidenta lo que está pasando con la raza negra los comentarios las referencias a la raza negra pero mientras tanto y eso es un tema en el que se ha ocupado bastante Ana María qué pasa hoy con los indígenas en Colombia sigue siendo también un tema de racismo de discriminación de abandono hola Darío cómo estás muchas gracias de nuevo por invitarme y muy interesante también conversar con estas dos personas que también expertos sobre el tema estoy aprendiendo solamente mucho yo también aquí escuchando y yo pienso que pues mi área de investigación y mi área de trabajo son las comunidades indígenas no sólo en Colombia sino en América Latina y hay evidentemente muchas similitudes también también cosas diferentes pero algunas de las de las problemáticas que tienen las comunidades indígenas en relación al racismo a la discriminación a la indiferencia del estado son elementos que se presentan tanto en las comunidades indígenas como en las comunidades afro en efecto y como como Katy también estaba mencionando hay como unos aspectos históricos que son súper súper importantes de pensar nosotros fuimos una colonia española por 300 años que es más años de los que hemos sido república yo pienso que ese esa reflexión histórica a veces nos hace falta hacerla los indígenas fueron las personas que vivían aquí antes de que llegaran los españoles había otras lenguas que se hablaban en nuestro territorio y esa relación además en la que se introducen las personas esclavizadas que fueron traídas en contra de su voluntad a nuestro a nuestro territorio y esa esa construcción aparte de muchas otras razas y culturas y personas que ven que han venido en los últimos 500 años crean un panorama que es supremamente complejo y que tiene que ver obviamente con con el racismo y la discriminación que vemos hoy en día especialmente con con las comunidades indígenas y como también estaban ustedes pensando en relación por ejemplo al internet en el jibdó lo mismo pasa en en general en las comunidades rurales en las comunidades indígenas en las comunidades que están alejadas de los centros grandes centros urbanos en colombia que esas comunidades tienen difícil acceso a la educación difícil acceso a la salud a veces no hay vías de contacto no hay buen internet pero tampoco hay escuelas cierto no hay no hay doctores y esa ese 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 abandono y esa exclusión muchas veces deliberada por parte del estado yo creo que si hace parte de una cultura de discriminación que se puede pensar incluso como como sistemática y por parte del estado un racismo incluso institucional lo llamaría yo y lo han llamado otras personas en las que evidentemente hay personas como en las comunidades indígenas o las comunidades afro en colombia que han sido excluidas del proyecto de nación que han sido discriminadas del proyecto de nación que a ti mencionaba también el enorme avance que en ese respect que en ese aspecto en ese sentido fue la constitución de mil novecientos noventa y uno que por lo menos en el papel convirtió en esa esa colombia como de una sola cara en una en una en una colombia más diversa pero desafortunadamente en la realidad no hemos visto completamente si ha habido cambios no vamos a decir que no pero de todas maneras si queda todavía mucho por hacer yo lo quiero traer a maría no quiero desaprovechar este contacto con usted aún a episodios también recientes así como hemos estado hablando de lo que ha pasado con francia márquez y vamos a hablar de más cosas del que ha pasado recientemente pues tal vez debamos recordar que cuando el presidente nombró a la embajadora de colombia ante naciones unidas a una indígena pues hubo un mucho comentario malintencionado y hasta preguntas en la radio en la prensa sobre si ella hablaba o no hablaba inglés y si el representar a colombia naciones unidas hacía indispensable necesario el hablar inglés como un gesto también de marcar una diferencia allí si es es muy interesante porque ese hablar inglés es normalmente un una una un guiño exclusionario no porque quien tiene acceso a la educación quienes tienen acceso a una educación bilingüe quienes tienen acceso a colegios privados entonces ya de entrada las personas que no tienen acceso a poder pasar un semestre en el exterior a poder tomar una clase en inglés ya de entrada están excluidos de participar en los procesos democráticos en los cargos directivos cuando la situación y el panorama lingüístico de colombia es tan complejo no porque nosotros pensamos muchas veces en colombia común un país en el que se habla español y miramos o no miramos o excluimos a tantas otras lenguas que se hablan en nuestros países y es en nuestro país específicamente en colombia casi todos los indígenas que hablan sus lenguas nativas también hablan español entonces muchos indígenas son bilingües ya de por sí pero de acuerdo como con la versión popular o como lo recibe la gente esa segunda lengua que ellos hablan o esa primera lengua que no habla no tiene un capital como el que tiene el inglés cierto entonces se ve si ya se está discriminando a una persona porque no tiene porque no habla una lengua a la que de entrada no tiene acceso por la educación es esa y se utiliza ese argumento diciendo no hay yo no tengo ningún problema en que el indígena vaya el problema es el inglés siendo que las dos cosas están están relacionadas y eso me deja un puntico ahí para hablar ahora con nuestra colega katy más adelantico sobre el tema también del de los lenguajes que usan nuestros periodistas nuestros amigos de los medios de comunicación hay un artículo de pastor en razón pública dice el racismo en la política global y nacional que yo quiero recomendar porque toca allí un punto que quizás de pronto no guste a muchos es se está manejando bien por parte de la vicepresidenta ese tipo de provocación que recibe está respondiendo adecuadamente a cada pelea que se le plantea desde esos sectores que estratégicamente están usando el tema del racismo si darío yo pienso que es un desafío enorme evidentemente como lo señalé la vicepresidenta ha sido objeto de unos ataques sistemáticos pues en un contexto que es muy fácil digamos sacar a las personas de de su lugar digamos que no es fácil tramitar de manera serena estas discusiones pero es un desafío enorme y estoy seguro que y percibo de hecho que de manera progresiva ella ha ido canalizando la discusión porque si bien es cierto insisto pues es una manifestación de una estrategia política electoral no es menos cierto que nunca la cuestión de racismo había estado en un plano tan visible en la agenda pública nacional y eso también significa una oportunidad una oportunidad que hay que canalizar para dialogar con el país para dialogar de una manera reposada digamos es hay que canalizar la conversación hay que canalizar la discusión y esa es una responsabilidad que en primer lugar le corresponde al gobierno nacional y por supuesto la vicepresidencia de la república pues con todos los dispositivos que tiene para digamos hacer uso de los canales institucionales de los códigos cívicos para generar una pedagogía que conduzca a que el debate en torno al racismo y la parte formativo ahí hay una un desafío enorme que creo que hay necesidad de mejorar pienso que está ocurriendo de una manera progresiva pero hay que profundizar si precisamente cat y algunas de esas que provocaciones de esos ataques se dan también en entrevistas que o bien voluntariamente los periodistas quieren llevar a la vicepresidenta a ese nivel de discusión o de pronto involuntariamente pero es allí donde la vicepresidenta ha reaccionado y se ha mostrado incluso más desafiante como lo de usted bueno yo me siento muy identificada con el planteamiento del pastor que hace referencia a que esto efectivamente es desafío yo lo veo como también una gran oportunidad es una oportunidad para que se desarrolla un ejercicio pedagógico porque los medios de comunicación lo necesitan los periodistas lo necesitan porque es que estamos haciendo una una polarización a través de los medios de comunicación dividiéndonos en otros en un ellos en un nosotros y estamos generando unos discursos que en vez de un lo que hacen es generar unas posiciones distintas desafiantes e irrespetuosas hacia la condición humana misma entonces el discurso que hay detrás de todo esto que ocurre con Francia yo siento que es es un tema de damos la posibilidad a la sociedad colombiana de que reflexionemos con respecto a las acciones es una oportunidad que Francia también tiene para poner de relieve estas situaciones que de manera cotidiana vivimos las poblaciones en diversas de diversidad étnica en el contexto nacional si estos estas estas limitaciones estas faltas de respeto ese racismo sutil ese racismo soterrado a veces el racismo directo espontáneo que nosotros experimentamos en todas las esferas ella al ser una gente visible pone sobre la mesa las discusiones y siento yo que no es tanto decir que ella este venga estas discusiones que a veces resulta ser desgastantes sino que es una oportunidad para ponerlas sobre la mesa pero también para generar un camino enmarcado en la educación que permita que esos actores puedan revertir a través del discurso todas esas acciones que generan unas dinámicas de racismo acentuadas en el territorio entonces lo veo yo como una oportunidad los medios tenemos que educarnos los periodistas tenemos que educarnos para tener un discurso enmarcado en esa diversidad étnica que tiene el contexto y no entrar en estos discursos tienen que fortaleza más a la sociedad es una oportunidad de abrir un camino a un ejercicio más más pedagógico hay unas nociones que plantea un autor que se llama stuart hall con respecto a la representación si la representación de la otredad él nos habla de tres de estas dinámicas la primera es la mimética reflectiva que dice que nosotros como sociedad somos el reflejo de las cosas tal cual como existen en el mundo el segundo componente hace referencia a la representación de la otra edad enmarcar una intencionalidad la intención de aquel sujeto que tiene la posibilidad enmarcar una perspectiva de poder de construir y de definir al otro y por último tenemos un enfoque de la representación de la otra edad que se enmarca en una visión constructivista esta visión constructivista es a la que tenemos que apelar nosotros con sociedad si es empezar a construir a ese otro no desde el prejuicio no desde la satanización no es de la autorización sino a partir de esas nuevas lógicas que permitan darle a estos grupos técnicos que han sido históricamente invisibilizados una posición de respeto de participación y también darnos la oportunidad de no vernos como unos otros sino más bien como unos nosotros en aras de respetar estas diferencias que son sustanciales y que no son más que no son vivas sino que de alguna manera construye sociedad si hablando de esto también conversábamos previamente con la maría sobre otro elemento que se incorpora es la mirada paternalista de quienes sinceramente o por lo menos en apariencia quieren aparecer no racistas y por ejemplo con los indígenas entonces pues les les otorgan esa sabiduría se aproximan a ellos a para tener de cerca esa sabiduría y no es necesariamente lo que se necesita para desmarcar el concepto racista histórico y es muy interesante y pensando que Katy trajo a Stuart Hall también y pensando un poco en otros autores y siguiendo la conversación que estábamos teniendo ayer es muy común ver en Colombia especialmente desde las personas que afirman no ser racistas como hay una exotización una forma de pensar al otro no como un ser humano sino como algo radicalmente diferente algo extraño que puede ser atractivo que puede ser fascinante pero que no se considera como que se le quita la humanidad que se le quita la como como el estatus de persona y se le vuelve como un objeto una idea a veces un estereotipo entonces y pues trabajando con las comunidades indígenas es muy común ver cierto turismo cierto digamos por ejemplo nosotros de cada año que tenemos esa hermosísima feria de de artesanías a final de año en Colombia que es un es un espacio espectacular para para ver como la producción cultural de otros de otros de otras de otras partes de nuestro país pero muchas veces esa producción cultural se queda ahí enmarcada en artesanía que es una cosa diferente del arte o no se llama a los artistas indígenas o a los artistas nativos no se les llama artistas sino artesanos como haciendo una diferencia ahí entre lo que es el arte que va al museo y el el artesano que va a la feria de artesanías y que se considera que su producción cultural es es interesante y bonita pero la mochila la maca y se queda se queda muchas veces en ese en ese estatus de de una cosa utilitaria o algo que es bonito pero no se va más allá a ver como las las connotaciones culturales o la reflexión que hay detrás de estos de estos objetos y y entonces hace se crea también una muchas veces una una cosa negativa al pensar o al poner a estas personas o no identificarlos como como seres humanos con cosas positivas y cosas negativas con sensaciones y sentimientos y iguales que todos nosotros sino que se les pone como en un en una en una burbuja en las que se les asignan unos significados y unos significantes y se les impide también muchas veces expresarse con su con su con sus propias como cosas positivas y negativas como todos los otros seres humanos ahí hay una hay una hay una hay una instalación que me gusta mucho en el museo del de en un museo en 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 washington dc donde donde hay uno tiene que caminar como en un corredor en el que hay persona videos de personas al lado y lado y mientras tú caminas hay este montón de personas y algunas de esas personas son indígenas y al final del del corredor como un poco la explicación del artista indígena es que nosotros estamos aquí caminando a tu lado como no estamos en nuestras reservas no estamos en la comunidad estamos estamos viviendo también aquí necesitamos ser reconocidos como personas comunes y corrientes sí con el tema indígena hay otros elementos también que están asociados a su protagonismo en los movimientos sociales en la lucha por la tierra y eso pues lleva también a unas denominaciones que están marcadas por supuesto por el racismo volviendo al tema de la vicepresidencia pastor pues si francia marquez por su origen utilizaba un helicóptero hay controversia si francia marquez se instala en cali hay controversia pero si va al áfrica y va a visitar unos países de la parte sur del continente africano se reúne con con presidentes lleva una delegación pues entonces se mira si es útil o no es útil ese viaje cuánto se gastó y con quién fue hay una una análisis muy interesante también en razón pública francia marquez en áfrica balance de una gira de mauricio jaramillo y así que recomiendo mirarlo usted cómo evalúa esa gestión y la reacción que esa gestión tuvo pastor bueno lo primero es destacar que el viaje de la vicepresidenta francia marquez a tres países del continente africano es un hecho histórico es un hecho de la mayor importancia en el proceso de profundización de las relaciones exteriores de colombia con el continente africano lo es desde el punto de vista geopolítico para empezar áfrica y la diáspora africana son digamos una población constituye un grupo étnico alrededor de mil seiscientos millones de personas el continente africano tiene unas potencialidades una posición geopolítica de la mayor importancia no es casual que china europa eeuu y otros hoy estén intentando posicionarse en el continente africano y esto desde el punto de vista económico insisto desde el punto de vista geopolítico es de la mayor importancia a colombia está llegando tarde comparto es en una frase de del autor que usted acaba de señalar que quizás o otro que dicen que colombia está llegando tarde al continente africano si lo miramos bajo el prisma de nuestra región de américa latina pues hay dos ejemplos muy emblemáticos brasil que en cuestión de 10 años triplicó sus exportaciones al continente africano hoy las exportaciones de brasil al continente africano que a comienzos de la década 2000 eran de alrededor de un 10 por ciento pasaron a más de un 30 por ciento y eso tiene un peso muy importante en la economía de brasil el presidente lula en cuestión de 10 años hizo alrededor de 30 viajes al continente africano lo que indica que tenía muy claro y sigue teniendo muy claras las prioridades hace apenas unas semanas estaba reunido lula con unas representaciones africanas en brasil y es un proceso sistemático en el que se desplaza con empresarios con personas del sector cultural y demás cuba lleva ya pues una presencia muy histórica en el continente africano y de suerte que para colombia el viaje de la vicepresidenta francia márquez a tres países a sudáfrica a kenia y etiopía fue un un hecho muy importante de suscribió convenios de cooperación internacional allá de importancia capital para para el país desde punto de vista cultural igualmente es evidente que las personas que han criticado el viaje de la vicepresidenta al áfrica lo hace quizás desde dos posiciones de un lado desde la ignorancia y la visión que se ha mantenido históricamente como se ha visto el continente africano desde nuestra visión cultural colombiana de una visión racista excluyente de una parte y de otra parte simplemente pues sin detenerse a estas personas no les interesa hacer un análisis político ojo político económico eso no no importa porque lo que importa es generar un hecho por un clima político es un clima de rechazo a unas políticas de un gobierno y en este caso pues se sirven de la visión cultural con respecto a a una a un referente del gobierno como es la vicepresidenta de la república la vicepresidenta francia márquez geopolíticamente son 54 votos en la asamblea general de las naciones unidas y en otros escenarios importantes que tienen un peso de la mayor importancia manera pues que concluye la importancia política económica geopolítica y cultural del viaje no deja duda para cualquiera que quiera analizar los impasiones si como lo conversábamos pastor pues si no fuera importante para colombia no tendría colombia tres embajadas en este momento en estos países del sur del sahara a diferencia de que esos países ninguno de esos países tienen en este momento embajada en colombia y que esas embajadas además han sido ocupadas recientemente en los últimos gobiernos propiamente en el de iván duque estuvo la ex ministra y expresidente de la cámara de comercio de votada mónica de grey en kenia han sido ocupadas por integrantes de familias tradicionales colombianas entonces por qué razón ahora no sería importante mirar hacia el áfrica así es bien fíjese usted en la embajada en gana estuvo yo creo que por más de ocho años al frente de ella la embajadora hija del señor turbay claudia turbay estuvo al frente de esta embajada y y no observa uno que los críticos indaguen bueno cuál fue el impacto de la gestión de esta diplomática durante su tiempo allá en que contribuyó a al desarrollo económico cultural y político del país desde el punto de vista de las relaciones exteriores no hay una sola pregunta de una persona que estuvo al frente de esta embajada insisto por más de ocho años de modo que es evidente el sesgo racial que hay en relación con la vicepresidenta francia márquez si no es frecuente tampoco que vicepresidentes colombianos se emprendan solos giras y que además sean recibidos por los más altos dignatarios de esos países a los que van porque son cosas cosas para tener en cuenta vuelvo con usted katy y con superando intentando superar un poco las dificultades de conectividad usted quería destacar como a través de la educación si bien la educación ha sido muy excluyente de manera histórica ha sido hasta racista de manera histórica es ver cómo ahora se está convirtiendo también en una oportunidad y que usted lo ha podido demostrar en su experiencia propia en esta en este programa educativo de comunicación y periodismo que abrió en el chocó así es darío efectivamente pues nosotros como poblaciones históricamente hemos estado excluidas de dinámicas sociales políticas económicas y culturales del país y que hemos sido construidos desde la visión de unos otros y no desde la perspectiva o desde nuestra cosmovisión es decir desde las formas como nosotros entendemos y comprendemos la realidad social la educación se convierte en esa en esa ruta en esta oportunidad para nosotros poder dejar de lado algunas formas de discriminación abrirnos espacios y llegar de alguna manera a tener injerencia en algunos sectores es así entonces como entendiendo la dinámica de los medios de comunicación como lo que construyen los discursos como los medios que tienen el poder para narrar al otro que tienen el poder para establecer de alguna manera también verdades frente a las situaciones entonces se pensó en el departamento de chocó en la universidad tecnológica de chocó en la creación del primer programa académico con un enfoque étnico desde la perspectiva de comunicación todo esto en aras de que narrarnos de contarnos en nuestros propios términos de de alguna manera revertir esos estereotipos y esos discursos que se han construido sobre la otredad de esos discursos que han satanizado por un lado pero que también han folclorizado a la población afrocolombiana el solo hecho de que se esté incumpliendo esta lógica que históricamente se ha perpetrado y es precisamente pensar que la mujer negra o que los grupos étnicos en términos generales están orientados simplemente desde una posición subalterna o que están orientados simplemente para el caso de las mujeres negras a estar en la casa al cuidado de los niños siguen los roles que se han construido que forman parte de ese constructo social pero cuando ya se pasa la línea que está integrada desde una formación integral digamos lo hace cuando existe la posibilidad en este mundo cerrado moviendo es la misma educación que ha sido también excluyente pero que se ha logrado generar un camino importante para desde allí generar esos cambios que se requieren como sociedad entonces pensar en que la mujer negra puede asumir otro tipo de liderazgo puede asumir otro tipo de roles es una responsabilidad que se tiene que ejercer también desde los medios de comunicación los medios de comunicación tienen que ir construyendo esas nuevas imágenes tienen que ir construyendo esos nuevos relatos con respecto a ese elemento diverso y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros empezar a construir a ese otro no desde la visión del otro sino desde la propia cosmovisión en aras de que pueda haber un ejercicio de participación mucho más coherente en donde exista de alguna manera un respeto hacia esa opredad hacia esa diferencia entendiendo la diferencia no como algo negativo sino como algo necesario desde la perspectiva de esto acorde para la construcción de ese mismo significado entonces pensar en la educación como esa herramienta como esa carta que nos permite a nosotros abrirnos al mundo cerrar esas brechas es un espacio de gran relevancia que la mano con los medios de comunicación puede ayudar a revertir esos estereotipos que se han naturalizado pero que no son verdaderos voy a traer a colación dos elementos importantes cuando nosotros hablamos por ejemplo desde la perspectiva de hoy de cultura que hace referencia a la población étnica a un elemento natural para el caso del discurso de las poblaciones blancas y mestizas estamos aliviendo a una posición de orden cultural cuando se establecen esos discursos o se construyen esos símbolos esos significados lo que se hace es naturalizar unos roles haciéndolos ver como fijos inamoribles como situaciones o acciones propias de la población que por ejemplo si somos pobres si somos poblaciones que hemos estado rezagadas son condiciones que son naturales y que no pueden cambiar este tipo de acciones se pueden revertir se pueden transformar y cómo se transforma esto a través de las dinámicas de educación hoy los retos son grandísimos hoy tenemos una ministra de educación que reconoce las debilidades del contexto que conoce cuáles son los retos que como sociedad tenemos y como en el ejercicio pedagógico se pueden empezar a cerrar estas estas brechas y generar mayor participación sí cati muchas gracias bueno pues yo no yo no he involucrado a la maría en el tema de su mirada sobre lo que ha pasado con los ataques racistas y la reacción que frente a estos ha tenido la vicepresidenta no sé si usted quiera involucrarse en esta conversación y darnos su opinión sobre esto sí claro yo también como es el el racismo no es incluyente el racismo a como que por todos lados se ve y yo también escrito un poco pues ahora viviendo en los eeuu como sobre sobre por ejemplo la muerte de george floyd también escribí para razón pública un poco como como las las relaciones de raza en los eeuu también son muy diferentes pero también me han ayudado a percibir mucho como mi propio país también porque en eeuu por ejemplo hay una permanente conversación sobre la raza que es que tiene mucha atención y está marcada por mucha violencia pero también me hizo darme cuenta que en colombia y creo que eso se ha hecho evidente con la elección de petro y con y con y con la vicepresidenta que es además mujer cati ahorita mencionó también el aspecto de ser mujer no que también es 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 un aspecto que también tiene muchísima influencia en como como las personas la agreden también creo que tiene mucho que ver no solamente con ser una con ser negra sino también con el hecho de ser mujer y esa reflexión que yo he hecho sobre y sobre la que estoy escribiendo un poco también a sobre el racismo en colombia es que a nosotros a veces nos hace falta en nuestro país reconocernos como ese racismo que nosotros tenemos ahí ahí nosotros tenemos en colombia un mito del mestizaje en el que pensamos que todos somos mestizos que todos tenemos común somos una mezcla de razas de una forma muy como muy que no que está desprovista de una mirada crítica entonces pensamos muchas veces que no somos racistas o que no podemos ser racistas porque somos un país tan diverso tan rico tan cultural realmente diverso tan complejo entonces muchas personas en colombia como que evitan por completo la conversación sobre el racismo pensando o diciéndonos a nosotros mismos que no somos racistas o que esa discriminación no existe sino que se debe a otros a otros factores entonces yo pienso que un poco y por eso agradezco mucho el espacio de obtener esta conversación contigo y con con mis colegas aquí porque yo pienso que tenemos que hablar más de raza tenemos que hablar más del racismo en colombia porque es una cosa que está que permea muchísimos aspectos de nuestra vida de nuestra vida social de nuestra vida económica de nuestra vida cultural por ejemplo en el lenguaje que usamos en en muchas veces en los estereotipos que tenemos sobre ciertas razas es es muy muy común volviendo otra vez a hablar de los indígenas es muy 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 común hablar de de indio como como sucio o ignorante no entonces mi abuelita me decía no sea india así como cuando yo era grosera o cuando era estaba haciendo algo que ella pensaba que que era sucio o desordenado y esas esas palabras y también existen por supuesto muchísimas en relación a las personas a las comunidades afro entonces creo que ahí al mismo tiempo una negación de nuestro propio racismo y una y esa negación o esa idea de que porque todos somos diversos y mestizos y entonces hay como que nos hace falta más tener una mirada crítica a veces y como decía katy también desde las escuelas desde la educación desde la desde el como doble moral también anamaría se ha doble algo de doble moral frente a eso claro claro porque no somos pero en el fondo somos cierto como no todos somos iguales pero ojalá a mí de la forma en que yo he trabajado un poco con un artista que trabaja el pelo el pelo negro a el pelo crespo pero es muy común por ejemplo escuchar como el pelo crespo el pelo súper que después se llama pelo malo por ejemplo en el caribe le dicen pelo malo como literalmente haciendo una connotación negativa de un tipo de pelo cierto entonces o la mirada que hacen los familiares si uno tiene una una pareja que es de otra raza entonces es yo pienso que la digamos en la lo que yo creo que las cosas no han cambiado radicalmente desde que desde que la vicepresidenta llegó sino que la llegada de ella puso en evidencia una realidad que nosotros tenemos y que es ese sentimiento que tenemos hacia las personas de las minorías étnicas en y culturales en colombia y que y que en últimas es interesante que eso esté pasando porque las conversaciones se necesitan tener claro creo no no es que esté ocurriendo más sino que se está hablando más de eso y eso creo que era el interrogante que nos planteamos desde el comienzo y antes de irme de todas maneras quiero escuchar el comentario porque también lo hemos hablado previamente de pastor sobre el caso vinicius en el fútbol español si es realmente racismo o es estrategia de los hinchas de equipos contrarios al real madrid para desestabilizar al jugador a la estrella cosa que a veces y con frecuencia lo logran si efectivamente darío lo primero es reiterar reconocer que el racismo es un fenómeno universal al que ningún país escapa en todas las sociedades se expresa y españa para el caso que nos ocupa pues no es la excepción además pues sabemos el contexto histórico de rol que históricamente ha jugado jugó españa en la conversación que nos ocupa porque estamos hablando de que el racismo finalmente es una prolongación del colonialismo de la esclavización en una forma distinta como se manifiesta esta este fenómeno histórico de manera que allí hay unos antecedentes que no se pueden ignorar ahora bien efectivamente desde cierto tiempo hacia acá en la última década se ha en el ámbito futbolístico y es un paralelo con la política se ha instrumentalizado el racismo y la práctica y los gestos y las acciones y los discursos de odio porque todas estas manifestaciones lanzar un banano a un futbolista en la cancha o aullarle como mono etcétera son manifestaciones son de discurso son formas como se expresa a los discursos de odio es evidente que ha sido utilizado como una estrategia para sacar ventaja en la cancha aquí en colombia no estamos no hemos estado ajenos a esta práctica recuerdo en el año 2013 justamente aquí en la ciudad de buga en una competición de fútbol de salón con un coliseo con más de tres mil personas a un futbolista brasilero justamente todo todo el estadio aullándole como mono y esto lo hacían con como una estrategia orientada a doblegar a este futbolista en la cancha y lo hacen en europa con mucha frecuencia y en otras partes en argentina igualmente ocurre entonces concretamente pues claro es son manifestaciones de discurso de odio de que son canalizadas en el ámbito por ejemplo en este caso que nos ocupan el campo deportivo un joven de 22 años con un estadio de 60 mil personas aullándole como mono pues es evidente que va a tener la posibilidad de quebrarlo pues 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 por eso terminó incluso con una tarjeta roja que fue retirada luego de que se puso en evidencia en la situación pero no es un caso excepcional es un caso infelizmente frecuente de utilizar insisto como una estrategia para doblegar a su contrincante se hace en el deporte y y se perdió un poquito el sonido de pastor al final pero era se hace en el deporte y se hace en la política y eso es la instrumentalización política del deporte del racismo y la instrumentalización de racismo en el ámbito futbolístico como una estrategia para doblegar a el contrincante infelizmente esto está ocurriendo sino de hoy pues lo importante entonces es no ser ese vinicius que se deje sacar de un juego por una de estas provocaciones pues muchas gracias a las invitadas a nuestro invitado gracias a ustedes también por habernos acompañado esperamos sus comentarios hemos abordado este asunto y seguiremos abordando otros de máximo interés que tengan unos buenos días no